Estamos en la elección matinal por las pantallas de TBR, día lunes, comenzando una semana... La de ayer fue difícil para muchos, ¿ah? Costó un poquito. Hoy día esperamos que sea más suave, más suave, más bañada en aceite, digamos, que fluya, ¿no? Muy bien, súper importante. Que sea una buena semana. Y para eso queremos, Cata Ramos, y a ustedes también en sus casas, conectar con todos los lugares de nuestro hermoso país, ¿verdad? Así es, estamos en el matinal de las regiones y nos importa muchísimo lo que pasa en cada rincón de nuestro Chile querido. Así que en este momento le damos la bienvenida a tu conexión matinal, a nuestro corresponsal estrella, también parte de nuestro team TBR, Mario Medina. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¡Mario! ¿Estás por ahí? Ahí sí estoy. ¿Me escuchas? Está perfecto, Mario. Perfecto. ¿Cómo estás? Muy bien, chiquillos. Bueno, hoy nos escondimos en esta mañana fría y de lluvia. Volvió la lluvia nuevamente acá. No te creo. A nuestra cuenca del carbón. No te creo. Pero con frío, a mí me interesa eso, que si llueve con frío o no. Esta mañana sí. Hace frío esta mañana. Y esta lluvia, no es una lluvia fuerte, pero es bien mojadora. Entonces más frío te da al caminar por las principales arterias de nuestra zona cuenca del carbón. Y la gota, la gota que se te mete por aquí. Sí, mueve el cuello. ¡Oh, carga! Cambio de temperatura, por favor, Mario. Evitarlo de todas maneras. Cuéntanos, porque tengo entendido que hay una información maravillosa para todas las personas que nos puedan estar sintonizando desde allá. Exactamente. Bueno, ya se puede agregar que tenemos la brisa marina, ese viento también que nos da entonces. Pero es una jornada rica, así que nos escondimos y nos trae al lado. Hoy día estamos acá en el interior de la Casa de la Cultura de Coronel. Mira, voy a mostrar acá esta réplica. A ver. Réplica de... Sí, es una parroquia, mira. ¡Qué bonito! Esto es en Coronel. Esto está ubicado en la Plaza 21 de Mayo, acá en la Comuna de Coronel. ¡Oye, qué lindo, Mario! Y ahí no puede faltar el calefactor, ¿eh? Me imagino ahí las temperaturas. Así que imagínense. Bueno, y nos encontramos hoy día. Vamos a ir a un trocamarógrafo ahí que nos suba la imagen. Bien, perfecto. Para comenzar a continuar sobre las informaciones que tenemos en esta jornada. Y como bien tú lo decías, Cata y en Carlos, tenemos dos noticias buenísimas. Una es en Lota y una en Coronel, que es por eso que estamos acá. Pero la primera es sobre los vecinos y vecinas de Lota, quienes cumplieron después de más de 10, 12 años, obtener su casa propia. Hablamos de 260 familias quienes pertenecen a la etapa 4 y 5 del conjunto habitacional Lota Green. Recordemos, es una solamente 4 y 5. Hay otras etapas que aún no están terminadas, pero ya comienza. Todo esto nace a raíz del terremoto del año 2010. Imagínense, y ahora recién en el 2023, la primera etapa 4 y 5 se están siendo entregadas con llave en mano y fueron entregadas en mano del ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Sumonte, que estuvo el día viernes presente acá en este conjunto habitacional. Así que, una gran felicidad en esta entrega parcial de 260 familias que le recibieron ya las manos del ministro, las llaves de su departamento y al fin anhelar esta casa propia. Oye, una muy buena noticia, Mario. A pesar de, chuta, me arriesgo a decir, ¿no? La gran demora desde el terremoto. O sea, estamos hablando de harto tiempo. Unas familias que esperaron por mucho tiempo esto. Lo bueno es que se está concretando, ¿verdad? Exactamente. Y es por eso que quisimos estar presentes. Y hablaba Marcela, que es vocera también. Y bueno, sobre el harto trabajo que tuvieron que realizar. Porque esto ahora se paralizó el momento por bien nacionales. Porque es un terreno donde encontraron también material antológico. Entonces, hubo una doble demora. Y tuvieron que golpear las puertas para poder seguir adelante con este trabajo. Así que, ¿pero qué les parece que mejor les muestre la nota donde estuvo presente el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes? Estuvo el alcalde también. Estuvieron parlamentarios y otros también como consejeros regionales. Y, por supuesto, los vecinos y vecinas de esta comuna que ese mismo día llegan en sus vehículos cargadísimos para ya quedarse ahí viviendo en su casa propia. Así que vamos a revisar la siguiente nota de los departamentos de Lota Gris. Claro que sí, Mario. Revisemos la información. Yo lo que quisiera especialmente destacar es la calidad del diseño de estos departamentos. La calidad de la construcción. Aquí se ve un estándar constructivo de muy, muy, muy buen desarrollo. Y ojalá lo pudiéramos destacar porque siempre se plantean los problemas y no se plantean los avances y la mayor calidad que hay. Esto va a cambiar. Es un hito para la ciudad y es un hito también en la política de vivienda. Estamos muy contentos de lo que aquí se está entregando y las familias tuvieron que esperar mucho por problemas con el Consejo Conumento Nacional y que nos obligó a buscar vestigios casi un año. Casi un año dedicado a buscar algunos, pero finalmente ya están viviendo estas familias y van a llegar a 340 en el curso del año. Bueno, eso es lo que está, esa es la política del gobierno del presidente Boris que se trata de construir y entregar 260.000 viviendas en estos cuatro años. Y en eso estamos avanzando y esto es parte de ese plan, es parte de ese desarrollo y esperamos seguir avanzando porque las familias, como usted lo dice, lo necesitan mucho. Hay demasiados chilenos sin vivienda. No tener vivienda, vivir allegados, vivir en campamento, vivir en condiciones de arriendo con dificultad para pagarlo, en mala calidad de vida y tenemos como sociedad que responder mejor y en eso estamos. Sí, yo creo que hay un conjunto de actores que fueron capaces de mantener este proyecto vigente y sobre todo las dirigentes. Estamos súper contentos de lograr tener una carencia de vivienda. Esperamos, no sé, que el Fuerte Viejo sea una realidad. Esperamos los 28 campamentos avanzar fuertemente. Y además hay distribución de terreno en la empresa Fuerte de Araujo en Colcura y hay muchos hoy día comités de vivienda y esperan una vivienda tan hermosa y hoy día como esta. Así que creo que si está el compromiso de la autoridad de gobierno y inyectan los recursos, nosotros haremos lo que nos corresponde, agrupando a los comités y poder trabajar en estos proyectos que son necesarios. Bueno, yo fui directo aquí en Lota, en 2003, 2004. Nos conocemos con muchas mujeres aguerridas, dirigentes y dirigentes sociales y que han sacado este proyecto. En vivienda, en recursos públicos también hay buenas noticias. No solo hay aprovechamiento por parte de algunas organizaciones, sino también hay gente honesta que hace su trabajo, que lleva años sacándose de verdad en esfuerzo todo el trabajo. Trece años para lograr este hermoso condominio de 600 viviendas. Hoy día entregamos 260. Por eso he querido acompañar. Aquí han pasado presidentes de la República, aquí han pasado ministros, parlamentarios, alcaldes. Y finalmente hemos visto concretar un trabajo de años, que se merece nuestra gente de Lota. Una vivienda digna, justamente porque además es una de las comunas que tiene más campamentos en la región. 26 campamentos. Bueno, hay un gran trabajo detrás. Primero de levantar un trabajo en diseño, en lo que es cierto un proyecto, que sus dirigentes sean serios, que también los municipios la acompañen y el Estado. Aquí hay un tremendo trabajo muchas veces de sazón. Hay una empresa constructora que probablemente pudo haberse marchado hace rato, porque Monumentos Nacionales obstaculizó este proyecto también por mucho tiempo, la pandemia. Pero finalmente también, gracias a hoy día, el compromiso que hay de sacar 260.000 viviendas, estamos sacando adelante muchos proyectos en Los Álamos, en Cañete, en la provincia, en la región y en el país. Bien, buenas noticias para Lota. Muy buenas noticias, entonces. Ahí se veía mucha gente muy contenta, pasando los camiones con sus cositas para llegar a la casa, al departamento. Y por lo pronto se veía muy, muy bonito el condominio. Bien amplio, bien cómodo, también las dependencias de su interior de estos departamentos, así que en la etapa 4 y 5 ya fueron entregadas acá en la comuna de Lota. Súper bien. Importante noticia de vivienda y con la presencia del ministro, entonces, que estuvo presente acá el día viernes. Pero bueno, ahora nos vamos a trasladar a lo que es la información de Coronel. Ya nos vamos a quedar acá en la comuna de Coronel, porque me encuentro en el interior de la Casa de la Cultura, Jorge Vigueras Llanos. Y esta noticia yo sé que le va a encantar a Catalina también. Nuevamente le traemos un regalo con esta información, porque se está realizando la preselección de un casting con el primer festival de la voz Kids, acá en la comuna de Coronel. De 7 a 13 años es la edad para participar, donde es en dos bloques. Tenemos hora en la mañana y luego en la tarde tenemos el segundo bloque de participantes que van a estar acá. Pero para ello, yo quiero que nos comente mejor sobre esta iniciativa de este primer festival Kids, Voces del Carbón, al dueño de casa. Así que vamos a hacer en vivo, le voy a pasar retorno también a Johnny Camus, quien es el director de la Casa de la Cultura acá en la comuna de Coronel. Así que Johnny, te damos la bienvenida un poquito más acá. ¿Cómo estás Johnny? Bienvenido a tu conexión matinal para TBR. Y bueno, acá te vamos a pasar retorno también, para que tengas Catalina y Giancarlo en el estudio. Y por supuesto, para que nos comente un poco sobre esta gran actividad que se está realizando en esta preselección de este primer festival Kids. Bueno, hola, hola. Hola, Johnny. Hola, hola, un gusto, ¿cómo están? Igualmente, felices con esta noticia, ¿cierto? Porque sabemos lo importante que es que desde muy chicos los niños y niñas puedan conectar con lo lindo de la interpretación, la música. Cuéntenos cómo nace todo esto. Bueno, mira, primero saludar en nombre del alcalde Boricha Morro, saludar a todos los que nos están viendo, agradecer a ustedes porque hay que promover, propulsar y apoyar los medios de comunicación como ustedes, que no son los medios de los canales tradicionales que habitualmente hablan solamente de Santiago o de las cosas malas, porque aquí pasan muchas cosas más buenas que malas. Así que agradecemos de verdad este apoyo que hacen ustedes y esperamos que muchas personas más los vean. Nosotros también nos vamos a agregar a nuestras redes de nuestras propias plataformas del municipio, de la Dirección de Cultura, para poderlos apoyar también y que tengan más audiencias. Muchas gracias. Cuento que esta actividad nace por la necesidad de que hemos visto después de pandemia una gran cantidad de niños que ha ido explorando el mundo de las artes, de la pintura, de la danza y particularmente el canto. Tal parece que el karaoke ha dado bastantes resultados y la pandemia también creó algunos valores artísticos en el área del canto bien importante. Y nosotros contentísimos, nosotros mañana ya partimos con el aniversario de un mes, el año, el 174 aniversario y esta es parte de las actividades que vamos a tener durante el mes de agosto, mes aniversario de la Comuna Corona. Así que estamos contentos, han llegado varios niños y niñas, unas voces bien sorprendentes, unos niños con una personalidad bien especial y estamos contentos. Vamos a tener aquí un par de segunditos más de dos invitados chiquititos que vinieron a cantar, también están aquí cerquita de nosotros y van a contarles también la experiencia que ellos han tenido. Así que le parece Catalina y Ancarlo. No, está fabuloso. Cuéntale un poquito, Johnny, bueno, hoy día es el casting, pero luego, ¿cómo continúa los chicos que clasifican, cierto, los que quedan dentro del casting? ¿Cómo continúa este festival? Bueno, mira, bien interesante porque los niños que llegan, llegan por sus propios medios, ¿no es cierto?, a través de la convocatoria abierta y después de que son seleccionados van a participar de alrededor de tres, cuatro clases de canto con profesor del área de la música profesional, don Iván Olivero, que es un colega que trabaja con nosotros, él es cantante profesional, fue integrante del grupo Entre Paréntesis que ganó el programa Rojo, Fama contra Fama, y él trabaja con nosotros acá, por lo tanto es un proceso también educativo, en cuanto a las técnicas de voz, la puesta en escena, los tiempos de canto, varias cosas que se le van enseñando a los niños para que además lleguen mucho más preparados a la presentación final, porque la presentación final es una gala, es con público, con público abierto a toda persona que quiera participar, por lo tanto también se le van haciendo clases para que puedan tener mayor conocimiento de lo que son las artes escénicas, particularmente el canto, y por supuesto en esa gala ellos cantan un tema, son evaluados por un curado y se les da a conocer ese día también los tres primeros lugares para poder premiarlos, por supuesto ese día, y después de eso quedan en nuestra base de datos, y los mejores exponentes nosotros los vamos a seguir solicitando a través de un contrato que se hace con los padres para que ellos puedan cantar y recibir una remuneración a propósito de su área artística. ¡Está bueno! Muy bueno, Bianca, porque además de evidentemente cantar, que es algo súper sanador también para el alma, les están enseñando a cómo, digamos, presentarse frente a un grupo de personas, lo que nos ayuda independientemente a lo que nos dediquemos, así que felices por esta noticia, Johnny, esperemos que sea el primero de muchos, porque sabemos que hay mucho talento en nuestro país. Me voy a despedir yo porque quiero dejarlos con, si nos van a dejar aquí con uno o los dos participantes que nos acompañaron, dos niñitos, así que estamos re contentos, yo me despido, muchas gracias, de verdad, gracias por este apoyo. Un abrazo. Y de verdad, sigan adelante con este medio de comunicación, es importante los medios de comunicación como ustedes, hay que cambiar el canal y empezar a ver los medios de comunicación que le dan valor a las comunas, a los territorios, a los pueblos, a los barrios, que es donde se hace realmente el país. Muchas gracias. Bien, Johnny, te mandamos un abrazo gigante. A ver, ¿con quién vamos a estar por ahí, Mario? A ver, vamos acá a bajar un poquito la cámara. Mira, chiquillos. Y tenemos a dos participantes, ¿cuál es su nombre? Ema Leal. Ema Leal, ¿y el suyo? La Ema. Vicente Leal. Y el Vicente. Son hermanitos. Son hermanos, ¿cierto? Sí, somos hermanos. Oye, ¿y qué te motivó a venir a cantar y a participar en este festival? ¿Qué me motivó? Bueno, me motivó la canción, la canción que iba a cantar. Me motivó mi... Agua de mar. Agua de mar. Igual me motivó mi mamá para que pueda ir a cantar y sentirme feliz. Oye, ¿tú nos podrías cantar un pedacito de la canción que va a participar? El coro. Bailamos a mí como el mar, gozamos a sol y bajo el sol a brillar. ¡Ey! ¡Bien, bien, 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 bien! A ver, conozcamos a Vicente entonces ahora. Te cuento que ya Catalina, la que está ahí en el estudio, ella también es cantante. Ema, cantas hermoso. Mira, ahí ella te va a hablar. Ahora, Ema, cantas hermoso. Espero que te vaya muy, pero muy bien en el festival. Que te vaya excelente y lo mejor es pasarlo, pero lo más bien que puedas. No importa la competencia, lo importante es pasarlo bien. Gracias. Conozcamos entonces a su hermanito. También. ¿Y usted qué canción cantó? La canción de Marco. ¿De Marco? La canción de Marco. No te creo. Oye, ¿y nos paré a cantar un pedacito? Ya, eh. En un puerto, en un puerto italiano. Al pie de las montañas, vive nuestro amigo Marco. En un humilde morada, se levanta muy tan plano, para ayudar a su buena mamá. Oye, pero bien, Vicente. Qué familia talentosa. Oye, pero esas canciones tan tristes. La más chucha la mamá. Y tras cámara. Sí, claro que sí. ¿De qué parte de Coronel son? ¿De qué parte de Coronel son? Del sector Escuadrón Sur, Lagunillas, acá en la comuna de Coronel. Son estos hermanitos. Oiga, le queremos dar las gracias. Ah, él quiere escuchar también. Vicente, oye, te mandamos un abrazo gigante. Vicente, cantas muy bien. Sigue así, con mucho ánimo, a pasarlo bien con la música. Y nada, mucho cariño para tu mamá también, para tus padres, que hacen que ustedes puedan estar ahí y disfrutar de la música. Te mandamos mucho, mucho cariño. Gracias. Ahí tenemos entonces. Ahí pueden ir para allá con la mamá, con nuestros tíos de acá, de la Casa de la Cultura. Y de esta manera, qué increíble, para eso, ¿no? Cómo el talento acá tenemos en la Cuenca del Carbon, tanto en Lota, Coronel. Y hoy, en este casting, aquí está el afiche. Yo, bueno, se lo envié también ahí a producción, a Voces del Carbon Kids, a ese lo que se está realizando hoy día, a las preselección, ahora hasta las 13 horas, y luego en la tarde, hasta las 6 de la tarde, en la segunda etapa, entonces, donde hay un jurado que está haciendo esta preselección, y con Imario Olivero, que es un destacado cantante, también de nuestra comuna, que trabaja acá en la Casa de la Cultura, participó ahí, y ganador del programa Rojo, Fama contra Fama. Así que, bueno, esperando y dándole el vamos a este aniversario 174 en la comuna de Coronel. Y recordar que mañana se nos viene una gran misa tradicional, donde se juntan todas las iglesias para dar el vamos oficial a lo que es este nuevo aniversario, que es durante un mes. Hay actividades acá en la comuna de Coronel. Así que vamos a estar también informando y mostrando cómo se vive un año más acá, en la Cuenca del Carbon. Mario, qué buenas noticias, felices. Esperemos que les vaya muy bien a los niños y niñas de la Cuenca del Carbon. Así que te mandamos un abrazo hasta la región del Bío Bío. Gracias, Mario. Te mandamos un tremendo abrazo desde acá. Un abrazo para ustedes, un beso, Catalina, para todo el equipo, y nos reencontramos en un próximo despacho desde la región del Bío Bío. Así será. Hasta la próxima, Mario. Bien, y junto a esta linda noticia de la gente de Coronel, los niños y las niñas de Coronel, cantando, que me parece espectacular que desde pequeño se pueda forjar para quienes les gusta, por supuesto, se pueda forjar mucho más la música, el arte en sí. Es tan bonito. Sí, de todas maneras que sí. Noticias lindas e importantes que compartimos aquí en Tu Conexión Matinal y agradecerte a ti, Yanka, obviamente a tu compañía. Ya me estáis pidiendo ya. Ya tiene que ir. Ya me tengo que ir ya. Ya me tengo que ir ya. Me voy ya. Oye, lo vamos a la pausa. Yo me despido. Nos encontramos. Yo vuelvo mañana, sí. No se van a liberar de mí. No se van a liberar de mí. Pero Tu Conexión Matinal hasta la una de la tarde. Oye, eso, los quiero. Se equivocó, lo hijo más. Oye, y este viernes además. Se viene, se viene todo ahí más. No se despegue de la cita día. Repítame ese audio. A ver. Se equivocó, lo hijo más. Terrible, terrible. Es que ese audio a mí me identifica. Son cosas que pasan. Sí, sí. Además, estamos haciendo televisión en mí. Estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno, estuvo bueno. Oye, que estén bien. Y mañana hay un tremendo programa, también. Oye, ¿cómo bien? El día de hoy. Hoy día también parte uno nuevo. Sí. Está muy bueno. Ya van a estar hablando de ello con la maca. Vamos a estar profundizándolo. Así que muchas gracias, Yanka. Nos vemos mañana. Y usted no se mueva porque se viene mucho más contenido y entretención. Una pausa. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!